Estamos en una era en la que puedes emprender tu propia empresa. Te preparamos con todo lo necesario. La mejor escuela de capacitación de Bolivia, ACAP, con resolución ministerial, te trae curso presencial de administración de empresas y emprendimiento que incluye el sistema contable ACAP totalmente gratuito. Para mayor información, comunícate al 768-555-622. ACAP, formando emprendedores.